Hey que dominadores, como se encuentran? espero esten muy 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 bien bueno, la temática de este video va a ser un poco larga, quizá lo haga en diferentes capítulos la cual se trata de estrategias de ataque bueno, aclarando desde un principio, bueno yo no me considero ni soy un maestro del dominations ni una eminencia, ni el mejor atacante, ni jugador, nada simplemente soy un jugador más, disfrutando de este bonito y agradable juego de estrategia al cual nos hace pensar y buscar diferentes alternativas y más bien ir evolucionando de una vez aclarado esto, bueno para que no haya malentendidos y les voy a compartir la manera en la que yo ataco mis propios criterios, mis propios tips, trucos que quizás bueno a ustedes les puedan servir, quizás ya de muchos, muchos de ustedes ya lo sepan o ya muchos ya son bastante expertos, experimentados quizá algo les pueda llegar a adicionar a su repertorio de conocimientos bueno, sin más preámbulo a lo que venimos muy bien, en primera se ataca dependiendo de la nación que tú eres como en el vídeo anterior les recomendé debéis sacar los mejores, el mejor provecho y cualidades de tu nación la cual tengas, ya sea de tiradores, tanques o de los que tienen unidad una como infanterías muy bien, les voy a mostrar distintas repeticiones para que sea breve no hago ataques en directo porque se va a tomar mucho tiempo de hecho ya había yo hecho este vídeo pero la verdad me extendí bastante me llevé una hora, 5 gigas de peso no, entonces lo tengo que hacer lo más breve no voy a hacer ataques, simplemente les mostraré bueno, primero iniciaremos con alineación, que tropas llevar aclaro, ese es un no es un reglamento es simplemente bueno, lo que se recomienda para que hagas ataques, farmings más continuos, fluidos y sin gastar o con el menor o el mínimo gasto de recursos posibles nada más no, más tú puedes atacar como tú gustes puedes atacar con mercenarios puedes atacar con táctica de tropa puedes atacar con generales tropas de alianza lo que tú quieras no hay reglas en este juego tú puedes jugarlo y disfrutarlo como tú gustes lo que bueno lo que yo les recomendaría de esta manera que únicamente vayan con su ejército regular el cual consta de esta primera línea hasta aquí que son este tu ejército regular la cual la puedes combinar entre fábrica y barracas muy bien yo que te puedo recomendar que lleves gracias a Marco que nos está trayendo luego las las bendiciones de botín a cuales ya me gasté en la anterior todas mis gemas las he estado comprando demasiado he estado comprando demasiado porque esas si me gustan mucho porque veamos aquí bueno tengo bastantes como pueden apreciar y que hago a cambio entonces lo que uso comúnmente es la bendición de botín esta es con la que regularmente voy cuando tengo ahorita acabo de hacer unos cuatro milloncitos para una investigación de la universidad y bueno es con lo único que voy aclaro quizá muchos no tengan las distintas tropas que se hayan atómicas ahora guerra fría también o a veces global si tú eres de industrial ilustración pólvora no no te preocupes debes de sacar mano echar mano de lo que te está ofreciendo tu tu cuartel ninguno por ser una edad más avanzada es el más poderoso entonces yo por ejemplo para edades bajas de pólvora ilustración bueno pólvora y media yo recomiendo bueno pólvora voy a hablar de pólvora yo siempre yo siempre solía llevar y lo veo con mis atacantes con mis compañeros ellos llevan tres bombardas la cuáles tienes en esa era uno o dos carritos de provisiones eso ya es opcional y bueno cuatro o yo yo recomiendo cinco caballeros pesados ya serán ya sean catafractos chevaliers o este lo los compañeros o compañeros de y el resto de tiradores uno que otra infantería puedes llevar si quieres para abrirte camino o destruir edificios a lo lejos que se te hayan quedado muy bien para ilustración el abanico de posibilidades se amplía porque porque mejoras tus barracas te da quince más más aparte en la universidad que tan ahora puedo ver en la investigación de que son los de fuerza activa que desarrollas quince espacios más de tropa entonces bueno el ya el margen cambió bastante se amplió demasiado y tú ya puedes combinar que a la vez nos brindan el uso de la de la fábrica o factoría o factory la cual bueno puedes combinar con los con los con los gatlings o la guerrilla que es de esa época de esa bueno de esa edad bien no es una regla tú puedes combinar tu ejército como a ti te gusta lo que si permíteme aconsejarte que lo lleves variado mixto salvo que seas británico bueno la mayoría todos sabemos que llevan puros ovos y puros tiradores y uno que otro tanque para la distracción y listo con eso con eso tienen todo pero aunque seas de china y seas corea no te confíes yo te recomiendo por lo menos tres cuatro cinco caballos jinetes o tanques o cuatro tanques si quieres porque no tienen el mismo rango que los británicos esa es la desventaja por eso los británicos se pueden dar ese lujo y es divertido pero bueno yo siento que me daría un poco de tedio la misma alineación siempre bueno está en cada hay que ir también innovando el juego nos hace innovar porque en un momento los británicos fueron lo máximo bueno lo siguen siendo pero eran la máxima fuerza y ahora que pasó con el silo y con el cambio de peso de las tácticas bélicas ha cambiado el juego radicalmente ya no puedes destruir bases tan fácilmente bases un poco más complejas con puros sabotajes ya eso ya cambió ahora usamos los señuelos o decoys y esa es la cuestión ahora los tienes que echar mano también de tanques de diferentes cosas de los tanques pesados MK de todo lo que tú quieras conveniente mercenarios pesados bueno entonces ahora vamos a analizar unas bases espero no se me haga muy extenso el vídeo lo cual por eso voy rápido vamos a analizar aquí estoy haciendo unas pruebas bueno vamos a hacer este análisis con uno de los más débiles de mi alianza que me disculpe si me escucho este veamos si tú eres muy bien que tenemos aquí una nación de Francia edad industrial nivel 163 que pasos hay que dar aquí la primera estrategia es no entres directamente por el centro urbano tienes que tener en cuenta por lo que vas que es lo que tú necesitas recursos o ser el más el macho peludo del mundo de dominations bueno pues yo aquí que te recomiendo si tú vas por el botín sinceramente esta base te va a costar puede que saques los 422 pero te puede costar muy caro pérdida de muchas tropas y bueno aquí que va a pasar si tú vas por las 5 estrellas aquí que te recomiendo te recomiendo que ahí si tires un sabotaje en el centro urbano y lo destruyas y después te repliegues digamos en este caso hacia la izquierda ¿por qué? porque si te vas hacia la derecha vas a quedar tus tanques se van a ir directamente al frente esta torre va a acribillar a tus tanques o caballos y esta va a hacer una reacción contra tus contra tus tiradores o artillerías y bueno y hay que conocer las naciones que estamos atacando si tú sabes que estás atacando Francia y ves que tiene el puesto de mando muy evolucionado sabes que te van a salir los Saint Chamon entonces si te haces para acá se te va a hacer aquí una llenadera de tanques por los que ya van a spawnear de estos porque debes de saber que los los hangares tienen un margen de acción muy amplio entonces en lo que tú estás lidiando con el centro urbano el y la CP te van a van a tener oportunidades de los tanques de spawnear libremente y estos te van a estar causando una distracción a tus tropas entonces yo que te recomiendo si vas por el botín y quieres atacar alianzas fuertes yo te recomendaría un despliegue digamos por acá este rumbo no le toco porque van a iniciar las tropas por este rumbo pongas digamos un tanque aquí un tanque acá para que destruyan este y el resto de tanques acá y despliegue sus celeradores ligeramente más atrás porque más atrás porque tienes que ubicar donde están los morteros y ubicar el radio de acción que tienen los morteros que son muy amplios y unos morteros sabiamente distribuidos es un problema la verdad para cualquier atacante si tú inicias por acá bueno ahorita voy a tocar ese tema entonces yo te recomendaría que entraras que un despliegue despacio bueno un despliegue perdón cómodo haciendo un despliegue cómodo tienes un abanico amplio de posibilidades a donde te puedas mover ahora ojo si tú empiezas desde una esquina aquí vas a correr el riesgo que tus tropas se dividan de un lado y al otro y eso que va a provocar que cuando tú tarjetes para rejuntarlos para replegarlos se puedan quedar trabados aquí queriendo romper estas murallas y aquí ya perdiste muchas tropas debes de tener en cuenta ese detalle y ubicar por qué vas si vas por medallas te recomiendo entonces ahí sí los los grandes jugadores los grandes players de este juego los de tops ellos hacen ataques masivos tanto con mercenarios con generales y tácticas y hasta bendiciones para adquirir sus cinco estrellas ahora aquí que tenemos aquí tenemos una nación de Japón industrial al nivel 143 aquí que te puedo que te puedo sugerir si ampliamos el mapa es una nación que está aprovechando al máximo los bonos defensivos de su nación y adicionado a las maravillas que tiene que son el el kremlin y el el anchor what bueno aquí que te puedo recomendar no inicios desde lugares apretados y como son apretados digamos ubica los morteros dependiendo la nación que tengas si eres nación de tiradores principalmente porque a cualquier nación nos afecta si si eres si inicias en un lugar apretado a desplegar por aquí creyendo que con la rapidez de destruir estos dos morteros vas a acabar o vas a entrar y poder quitar lo que te estorbe estás muy equivocado porque porque al principio los tanques se van a ir por esta torre destruyen esa torre y dirigirán su camino a este reducto entonces que pasa que tus estos dos morteros acribillarán a tus tiradores y en lo que tú los muevas ya recibieron dos o tres este proyectiles los cuales los dejarán muy mermados muy tocados y sin mencionar que por ejemplo sin revelar secretos la mayoría si no por decir todas las los aliados o las naciones de nuestra alianza Soviet Union tienen maximizados tanto morteros como torres en universidad entonces hay que también checar ese dato si tú ves naciones muy muy evolucionadas tanto en muros y sus defensas todo debes intuir que por lo menos ha de tener la universidad en algún límite o en el 5 digámoslo así estas por ejemplo las tienen todos los tenemos en el 10 la mayoría los morteros y torres porque obviamente después siguen a los tiradores evolucionan a los tiradores en universidad y bueno entonces que pasa no despliegues por acá ahora aquí que te está haciendo te está entregando el centro urbano para que tú entres pero al entrar ten cuidado como te mencioné en la nación pasada aquí puede estar lleno de trampas o este ya sea lo que son los los abrojos o los trampas sorpresa y recuerda que esta nación dispara el centro urbano o hay veces que la colocan en medio y en lo que tú estás por aquí atacando estas defensas el centro urbano está disparando y te puede causar un grave daño a tus a tus carritos de curación o artillerías o cañones aquí que pasa no puedes porque te separó el castillo esto también lo tienes que tener en cuenta si tú tiras un sabotaje aquí es obvio que vas a bloquear el centro urbano pero te van a salir los generales porque el sabotaje no tiene un radio muy amplio puede que lo arrojes aquí y puede que alcance los dos y puede que no es es un arma de doble filo y te van a salir los obus yo que te recomiendo también si entras por aquí destruyen esto y van por los tanques por este y se van a quedar aquí atorados en lo que rompen la muralla mientras esta torre antitanque los está lastimando a tus a tus tanques y tus obus tiradores van a encargarse la torre esto y esto y no van a llegar a salvar tus tanques ahora que tenemos aquí tenemos una nación británica pero estamos viendo claramente que es una nación petrolera petrolífera o bueno que resguarda su petróleo aquí que ventajas tenemos con este tipo de diseño es lo que debemos de ver desde un principio analizar antes de entrar que si tú llevas muchos tanques o los que llegues a tener en tu barraca que va a pasar tienes más probabilidades de desplegar por donde tú gustes tus tanques hablando de tus tanques porque porque claramente estamos viendo que las torres antitanque no están representando un peligro al inicio al despliegue entonces tú puedes hacer un despliegue lento cómodo es a lo que me refiero confortable desde donde tú creas que puedes iniciar tu ofensiva aclaro nuevamente por aquí te sugiero no iniciar porque es una zona apretada de alto peligro o será muy osado iniciar por aquí porque aunque destruye rápido estas dos torres hablando que no tengas aviones hablando que seas un pólvora ilustración o un recién subido industrial tenemos este mortero que su rango llega hasta aquí a mis miembros de Soviet Union les he recomendado que si ponen un mortero no lo pongan pegado aquí sino que el margen de su rango de acción de más o menos un aproximado donde inicia el mapa entonces eso es lo que debes de tener cuidado yo en este caso aquí el mismo dilema aquí saboteas el castillo o el centro urbano o saboteas la guarnición que la guarnición para los tiradores no causa ningún problema y bueno o puedes sabotear aquí el fortín con el castillo es ahí si te la es dependiendo lo que tú quieras si quieres las las medallas aquí que nos está dando a entender nos está haciendo una invitación a entrar por su centro urbano para los que quieren las estrellas y por consiguiente nuevamente les repito si ustedes ven que las trampas no están activadas es una nación obviamente y ustedes ven los generales fielmente activa entonces que pueda es lógico que pueda salirte obus o artillerías cañones lo que sea del centro urbano muy bien entonces yo haría un despliegue digamos si observamos que este mortero está en reparación yo entraría claramente por acá nos va a dar comodidad y que tenemos la capacidad de que están aquí en reparación estos esos edificios defensivos ahora que otro punto a tomar en cuenta para los ataques la la torre sniper aunque sea muy bajita es muy molesta más colocada en el centro porque tiene un rango de acción un rango de acción demasiado amplio y esa que se enfoca atacar a la unidad que va más atrás si tú avientas tus tanques iniciará atacando tus tanques y después cambiará su objetivo o target a tiradores y después a los howitzers o obus o obus perdón y ya al que estén más se dirigirá su atención a tus carritos de provisiones o camioncitos o tus trocas o trucks y si te los va bajando te va a causar muchos problemas porque realmente necesitamos la curación para el ejército ese es el detalle que debemos de tener en cuenta al iniciar una batalla analizar bien la aldea y no desplegar por desplegar recomiendo primero desplegar tanques y bueno posteriormente este obus y tiradores y hasta el último los carritos de curación tener en cuenta todo eso si vas por las cinco estrellas por eso es lo que yo te preguntaba debes tener en claro por qué vas si quieres todo bueno lo puedes tener pero salvo tus precauciones muy bien vamos a lo que sigue muy bien qué pasa si por ejemplo tú eres industrial o atómico o global qué podemos apreciar aquí es el mismo caso si tú aquí inicias en que este mortero sea muy bajo no debes de subestimarlo te puede causar muchos daños o hasta aniquilar tu ejército desde un momento aquí estamos observando que en primera no tiene silo de misil al ser global al ser al esta chica al no tener el todavía instalado el el silo es una base muy bien atacable pero aquí que nos va a frenar un poco los muros aun a pesar que no son muy altos si tienen una buena cantidad de puntos de vida y atrasan un poco ralentizan más no son impenetrables yo aquí que te recomendaría lo mismo no no aceptes la invitación a entrar por el centro urbano yo sé que tú quieres las cinco estrellas por el tema de los de los productos nacionales pero que te recomendar entra por este extremo aquí yo haría un despliegue en general bueno a toda la orilla tanques 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 y desplegar obus 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 cuatro así esparcidos y tiradores los tiradores juntos porque porque aquí tienes más posibilidades de ir arrasando rápido la aldea y puedes conseguir el 50% y aquí que te puedo yo recomendar que vayas en las bases un poco pesadas o más armadas muy cuadriculadas te recomiendo que vayas bardeando vayas circundando la 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 base vas tumbando las defensas y para que porque porque metes hasta en medio de la base puede llegar un momento que si tus tiradores o obus no han derribado distintas morteros catapultas es una es te estás metiendo la boca del lobo porque porque te pueden caer dos dos que tres morterazos o catapultazos y te pueda causar serios daños aquí estamos viendo el mismo tema la sniper al centro la cual es muy muy molesta repito para los carritos de provisiones no para las tropas te puede tirar obuses también así que hay que tener muy en cuenta ese detalle yo por ejemplo también o podría dar un cómodo por aquí pero a saber si tenga investigada la las teorías de resistencia en la biblioteca aquí sabes que entonces te debe de salir un este un mk o también puede salir un flame panzer entonces hay que tener en cuenta lo que nos conocer las naciones nuevamente aquí vemos que te pueden salir los en chamón este por el tipo de centro de comando que tenga y esos son muy resistentes y muy tediosos muy estorbosos bueno ahora vamos como hago yo el despliegue no se me escapa algún detalle bueno es eso no te metas enseguida porque el petróleo lo primero que debes hacer es resguardar tus tropas que vayan destruyendo sin ellas tener tantas bajas porque de nada te va a servir que entres por el pecio a lo mejor la refinería está vacía y todo se quedó en los pozos de petróleo y te va a dar mucho coraje entonces yo te recomiendo resguarda tus tropas que vayan con un buen avance no te presiones tanto yo se tiempo cuenta pero aquí te estoy hablando de farming lo cual no estamos en guerra así que puedes darte un ataque un poco más cómodo y bueno vamos a otro tema aquí en mi base ahora que pasa si te topas una base ligeramente un poquito pesada y con silo de misil este yo te recomendaría que pases está bien que puedas hacer el valiente el fuerte pero es lo mismo lo puedes destruir a costa de unas bajas muy considerables y lo que queremos es aprender a atacar de una manera fluida y para lograr nuestros objetivos si tú quieres las cinco estrellas adelante pero yo aún a pesar de que tenga el centro urbano regalándolo me han atacado por las medallas únicamente con infanterías avientan tanques pocos soldaditos y vienen por el centro urbano no te avientes pasa a la que sigue porque al final de cuentas te puedo ofrecer comida pero ya te enseñó cómo obtener comida de una manera muy acelerada sin necesidad de matarte tanto muy bien vamos a lo que sigue los tarjeteos les voy a mostrar unas repeticiones en breve espero no se haya hecho extenso el vídeo no 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 no